Que bonito es mi pueblito, tierra donde yo nací De los altos de Jalisco, pues no hay otro por ahí San José de los Reynoso, ahí es mi pueblo natal Donde hay muchachas bonitas, y ahí el hombre es muy formal Que bonito son los altos, mi Jalos y San Miguel San Julián y Atotonilco, pero más mi San José Y señor, ahí es mi pueblo Que bonito sus portales, y que lindo es su jardín Muy bonitas son sus calles, y todo lo que hay ahí Y también tiene su templo, muy hermoso a no dudar A donde todas las noches, su gente se va a retar Que bonito son los altos, mi Jalos y San Miguel San Julián y Atotonilco, pero más mi San José San José de los Reynoso, te canto yo esta canción ¡Gracias! ¡Gracias!